Música Bien, aquí continuamos, aquí seguimos, y en esta ocasión, ¿a quién tenemos aquí? Nombre y apellidos. Amparo Rodrigo Ibañez. ¿De qué falla eres? De la falla Pérez Tercer Gran, pintor Salvador Abril. ¿Sector? Ruzafa. ¿Y agrupación? Ruzafa. Muy bien, háblanos un poquito de tu historial fallero. Pues yo soy fallera de toda la vida, lo que pasa es que no es la misma falla. Cuando nací, mi familia era de una falla del Cabañal, y fui ahí hasta los nueve años. Y ya luego estuve como cuatro años parada, sin ser fallera, y ya me apunté a la falla de Pérez por mi hermana. ¿Padres, hermanos? Sí, mi madre se llama Amparo, como yo, y mi padre, José. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Roberto. Bien, ¿estudias, trabajas? Estudio. ¿Qué es lo que estás estudiando? Estoy haciendo una carrera de AD. ¿Y lo has podido compaginar todo bien? A ver, al principio sí que me costaba un poco más, sobre todo el mes de marzo y febrero, que son los más duros. Pero de momento todo ha aprobado. Ha ido todo bien, o sea, has podido llevar lo de Fallera Mayor, todos los estudios y demás. De momento sí, ya veremos el final del curso. El final aún mejor todavía. Esperemos. Ya verás que sí. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Juanjo García. ¿Y qué acto, podríamos decir, que ha sido el que más te ha impactado como Fallera Mayor? El acto que más me ha impactado para mí fue la presentación. Desde pequeña siempre he visto las presentaciones como muy emotivas y la mía, vamos, me encantó. ¿Una Fallera Mayor de Valencia? Raquel Lalario. ¿Y un pirotécnico? Reyes Martín. Para que podamos conocerte un poquito mejor, háblanos también de lo que son tus hobbies, aparte de las fallas. Mis hobbies, pues viajar, me encanta. Luego me gustan mucho los deportes acuáticos. Y salir con los amigos. Eso está muy bien, salir con los amigos. Sí. Está genial. Perfecto, ¿quién ha sido tu indumentarista? Es Polín, Amparo Gómez. ¿Quién te peina? Marta Parra. ¿Y quién te maquilla? Ella misma, Marta Parra. Lo cual quiere decir que estás muy contenta porque si lo haces, lo llevas todo con ella. Sí, la verdad es que con ella estoy muy contenta. Bien, vamos con el apartado de gustos personales. Un mercado de Valencia y el por qué. El mercado de Ruzafa. Porque mi abuela tenía una parada allí de pescado. Y siempre me ha gustado mucho ese mercado. ¿Un monumento de Valencia? Las Torres. La Crida. Vale. Dos torres, pues. Las Torres de Serrano, siempre. ¿Un pueblo de Valencia? Denia. Porque veraneo allí toda la vida y me ha gustado siempre mucho lo que son las calas, la gente de allí. La verdad es que muy bien. Es muy bonito. ¿Un barrio de Valencia? Un barrio... Ruzafa. No hace falta decir por qué. Es evidente. La Chirma Norca y aquí es increíble. ¿Una calle de Valencia? La Paz. La calle La Paz. Ya no por la ofrenda, sino porque cualquier momento del año vas y se me pone la carne gallina. Muy bonito. ¿Una ciudad del mundo? París. París. ¿Has estado en París? Estuve de pequeña y tengo un recuerdo muy... O sea, tengo muy poco recuerdo de esa ciudad, pero... ¿Con ganas de volver? Sí. Sin ninguna duda. Sin duda. Tengo muchas ganas de volver. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En el Carmen. En el Carmen. Ay, qué rápido te has salido. Sí. ¿Pero por algo en especial? Pues son calles que... Son como el casco antiguo de Valencia. No sé. Es un barrio, la verdad. Y es que además, sea de día, sea de noche, sea por la tarde, es increíble. Tiene un encanto especial. Una magia especial. Y siempre está rodeado de gente, nunca estará sola. La verdad es que está muy bien. Es verdad. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues condiciones. Pues una chica que sepa estar en los momentos apropiados, que tenga un saber estar, que sepa hablar en todo momento. Una de las condiciones es que si eres fallera mayor de Valencia, que sepas valenciano. Una de las cosas que... Y sobre todo que tengas educación a la hora de hablar y relacionarte, que seas muy cercana a la gente. Nos vamos con el supuesto. Ay, que viene, que viene el supuesto. Un número del 1 al 21. El 18. El 18, a ver, mira, pues este no lo han dicho. Nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia. Tienes que dar un pequeño discurso porque nos visita la reina Leticia en un acto solidario. Mirando a cámara. Buenos días, señora reina. Majestad. Ha sido un placer que esté aquí con nosotros. Usted hace muchos actos solidarios. Está muy implicada en la gente necesitada. Y es un placer para nosotros que esté aquí acompañándonos y representando a toda esta gente que de verdad lo necesita. Muchas gracias. Muy bien, venga, fuerte aplauso. A ver, el aplauso. Hay momentos en que se les van las vitaminas y tengo que darles para decirles, venga, ese aplauso fuerte. Bueno, hemos salido bien de esto, del supuesto. Venga, pues ya para ir finalizando. Momento de agradecimientos a toda la gente que ha vivido contigo este año que es fantástico y maravilloso. Bueno, pues bueno, dar las gracias sobre todo a mis padres, a mi pareja Roberto que me ha acompañado en todo, a la agrupación, a todas mis compañeras falleras que sin duda con ellas ha sido un año increíble, a mi falla por acompañarme en todos los actos geniales que he tenido, a Mariel, que la tenemos aquí, que gracias a ella tengo un reportaje de fotos, vamos, de todo momento, hasta comiendo. Y nada, muchas gracias a todos vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y ya saben, volvemos enseguida. No sé, Marcena, hasta ahora. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.